Yo siempre vivo pendiente que a medianoche deben llamarme como soy inteligente por eso deben de respetar ay como soy inteligente por eso deben de respetar yo siempre vivo pendiente que a medianoche estoy dormido como soy inteligente quieren sacar lo que está escondido ay como soy inteligente quieren sacar lo que está escondido ahí va un retijo de lo que tengo escondido y y y Música Yo siempre vivo pendiente, digan muchachos tengo razón Como soy inteligente que me respeten a mi acordeón Ay, como soy inteligente que me respeten a mi acordeón Música 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 Música